En el año 1981 mi esposo y yo fundamos un hogar de niños y dimos albergue a 54 hijos de corazón y nuestros dos propios hijos y cuando ellos entraron a la edad escolar no había un jardín de infantes así que abrimos un jardín de infantes con nuestros niños y algunos de la zona y hoy después de casi 33 años tenemos casi 700 alumnos desde el jardín de infantes hasta el bachillerato tres diferentes ramas desde que saben los alumnos han estado preparando la canción especialmente para ella también la danza pero todos los alumnos están los profesores colaborando para que Berta se pueda sentir bienvenida acá entre nosotros es algo mágico sumamente significativo para cada uno de los que estuvimos aquí porque en serio nos encantó es tenerle a alguien sumamente importante a nivel internacional como nacional hoy en día con un clic nomás estamos en contacto con el mundo ¿verdad? entonces usen bien esa posibilidad, prepárense, fórmense, para hacer el día de la mañana ciudadanos útiles para ustedes mismos para nosotros para editar es un privilegio que una señora y una mujer esté ejecutando así la guitarra a mí me encanta esto, me encanta la música, me encanta la guitarra a pesar de que era un desafío importante porque una mujer que fuera música en estos tiempos en los que yo decidí ser música no era una noticia muy linda para mi mamá y para mi papá mi mamá se deprimió, se acostó tres meses y me iba a seguir así que en algún momento también a mí romper un poquitito, ¿verdad? porque si vos creés firmemente en algo, hay que seguir adelante entonces eso creo que son las cosas que sintetizan, de dónde viene la fuerza para mí es un orgullo tener a tal persona como López Berta aquí en mi colegio la verdad yo nunca ni me imaginé que ella podría estar aquí con nosotros y eso es lo que hizo este paraguayo excepcional tomó su guitarra, se abrazó bien fuerte a sus sueños y llegó a convertirse en lo más grande de lo suyo troisième primero dos dos dos